El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, presentó un informe sobre la importancia de promover la confianza en la región. Aseguran que promover la confianza mediante una mayor transparencia e instituciones más sólidas debería ser una prioridad en la agenda política de América Latina y el Caribe. Pero al mismo tiempo es muy difícil que yo confíe en mis conciudadanos si no confío en el gobierno. Si yo no confío en que el gobierno me va a dar seguridad, es muy difícil que entonces pueda confiar en que alguien no me va a robar. Si yo no puedo confiar en que las instituciones del gobierno van a funcionar para cuidar mis ahorros, tampoco puedo confiar en que los bancos o que la gente que trabaja en los bancos no se vaya a quedar con mis ahorros. Entonces hay una relación única y unívoca entre la confianza en el gobierno y la confianza interpersonal. Por eso es que tenemos que trabajar en ambos lados al mismo tiempo. ¿Por qué tenemos baja confianza en la región? Bueno, claramente en la región la falta de confianza y de ciudadanía, nuevamente, algo que exploramos mucho en el libro es esta falta de ciudadanía. Por ejemplo, en la región, como vamos a ver, digamos, es difícil a veces confiar en otros, es difícil asegurarnos que nos vamos a poder reunir con otros para llevar al bien común. Y son consecuencias de una falta persistente con personas, empresas y gobiernos que no hacen lo que prometen. En el caso específico de Nicaragua se posiciona en los últimos lugares con confianza en la región. En conclusión, los países con mayor confianza tienden a gozar de mayores niveles de productividad, mientras que aquellos donde los índices de confianza son más bajos, como Nicaragua, poseen una economía informal para más grande en relación con su PIB, según el informe. Los IFIL mencionaban muy bien el tema de la necesidad de consecuencias, sea para aplaudir, sea para sancionar. Y eso está faltando en una región caracterizada por la impunidad, sobre todo en materia de corrupción, ni qué decir. En materia de falta de transparencia y de abusos durante el COVID, tenemos un libro entero de ejemplos, de malos ejemplos. Entonces, corregir eso requiere coherencia entre el discurso y la acción, respeto a la veracidad, honestidad, sobre todo en los líderes. Los líderes tienen una responsabilidad central. La educación, coincido con Fili, Carlos y los autores, es central, pero ese es un trabajo de largo plazo. Recuperar la confianza de la ciudadanía requiere también algunas respuestas rápidas. Que se vean los cambios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.